A la ciudad de Galileo, a ver, ahí tenemos al Rafa. A ver, Soraya, Sora. Mírala, qué guapos ellos. La nueva estación ya no había dado, no sé, fue el jugador. Oye, nena, ¿cómo haces lo de...? Bueno, sí, ya lo diremos después. Lo de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, son ahí así, yo ya he cogido también el S y la torre también. No repitas tantas imágenes, que luego es muy monótona. Ay, mira a esta señora, ella que moderna, se mete entre medio. Anda, que eres tonta, la señora esta. Nada, guapísima. Mira a la miguñada. ¡Páralo ya! San Pietro. San Pietro. Mira que le pata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a rascar. Estamos en la raja de San Pietro. San Pietro de Roma. Vamos a ver más. Dale, vamos, vamos, dale. Bueno, estamos en la plaza de San Pedro, aquí en Roma. Bueno, la verdad es que tengo unos escalofríos tremendos. Ay, es increíble esto. Y escuchar además como caballos, una cosa rarísima. Bueno, ahí traemos a los tres de Castilla. Aquí tenemos a los tres de Castilla. A los hermanos. Ya ves. ¿Decir algo? Hola. ¿Qué tal? Bien. Estamos en droga estupendo. ¿Y qué más? Tenemos que coger y que nos hagan una foto, ¿eh? ¿Eh? Que nos tienen que hacer una foto. ¿De? A los cuatro. Ah, una foto a los cuatro. Bueno, ahora le preguntamos a algún guiri, ¿no? Pero vamos para adentro, ¿eh? Que ahora le preguntamos a unos guiri, ¿no? Dime... Vamos a ver si entramos, ¿eh? Me parece que hemos llegado tarde a la misa del Papa. ¿Que hemos llegado tarde a la misa del Papa? Están quitando la silla. Es que quieres ver al Papa, tú. Sí. Mira, una igual que la marca. ¿Eh? No, no, por favor. ¿Eh? Vámonos. Vamos. Vámonos. Espérate, una instantánea de ya de lo que queda de aquí. Eso lo he grabado yo, ¿ya todo eso? ¿Esto lo has grabado ya tú todo? Claro. Bueno, pues estoy dando una vuelta. ¡Sabe, re! Ya, ya está grabando. Bueno, que estaba diciendo, creo que quedará ahí, que voy a ver si me dejo por el Papa. La verdad es que yo no quiero nada que ver con la riqueza. Esto es muy bonito, pero voy a ver si me dejo por el Papa. Aquí estoy comiendo el colegal. Comiendo el niño. Oye, el tiempo precioso, ¿eh? Santa Bárbara me ha escuchado. He hecho una plegaria de Santa Bárbara y fíjate qué tiempo estamos haciendo. Le he dicho que durante todo el viaje, que quede todo la... Que no caiga ni un chuvaje. Hace conseguir un tiempo precioso. Maca corta, divino de la cuartida. Entonces, ya me acuerdo mucho de ti. Estilo tú. Mira lo que está diciendo tu hermano. Ya le oigo. ¿Qué dices? Antonio, me acuerdo mucho de ti. Se está gastando la batería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está saliendo el símbolo. Pues ahora se cambia. Bueno, para dentro. Sí, porque salió un poquito. Estoy aquí. ¿Qué no? Vente para acá. Vale. Vale. Mira qué guapo están ellos. Vale, vente. Vale. Uy, qué guapo está ahí. Bueno, ahora estamos en los Bajos del Vaticano. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues ahora estamos en la Iglesia del Vaticano. Una vea lo impresionante que es eso. Anda que no hay dinero aquí metido. Anda que no viven bien esta gente. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Loli. Al decir algo. Coge la fontana. Vale. Corta. Venga ya. Nada que. Ya. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues aquí tenemos a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, Mamando de la Loba. Gracias. Esta es la mujer que yo veo en mis sueños. Esta es la Patricia Romana que veo en mis sueños. Bueno, y este hombre también que me acompaña en mis sueños. Gracias. 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 Y ahora te acerco a ver, joder, qué guapo está mi marido, míralo, no, espera, ahora, ok. Ya, ya lo estoy grabando, está súper claro que estas imágenes son las que se me repiten en mis sueños. Si no estás grabando. ¿Por qué no graban? ¿A qué estás grabando? No lo sé. Porque me apetece. No, 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 no creerá. De un capriccio de una vida Cuando no existe la vida Pensando a mí Pensando a mí Mira mi marido que guapo Ya corta Mira mi marido que guapo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Oh, yeah. Gracias. 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 Gracias.